Y este todo lo queremos dedicar solo a todos los hermanos que están llenos de la acción del Espíritu Santo Y que donde quiera que andan, que le consertean la cabeza al diablo ¡Aleluya! Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita mucha oración Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita siempre ayunar Machácalo, machácalo, machácalo con mi señor Rependo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita siempre ayunar Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita la unión de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con mi Señor Machácalo, machácalo Machácalo con mi Jesús Reprendo al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo 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 tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Y es que Pedro tenía El espíritu del Nazareno Y es que Pedro tenía El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo El espíritu del Nazareno Que tú lo tienes, que yo lo tengo El espíritu del Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaba el enfermo Con la sombra de Pedro Se sanaba al enfermo estando en Jerusalén El Señor usaba a Pedro estando en Jerusalén El Señor usaba a Pedro poniendo las manos de él El enfermo se sanaba, Pedro tenía el poder El poder del Dios de Abraham, tú también tienes poder Yo también tengo poder, tú también tienes poder Yo también tengo poder, tú también tienes poder Yo también tengo poder, tú también tienes poder Yo también tengo poder Yo también tengo poder, tú también tienes poder